Hola gente, desde muy temprano en 2018, algunos comenzamos a advertir que el problema de Ortega en Nicaragua no solo debería preocuparnos a los nicas, sino a toda la región. Luego de los primeros intentos fallidos de frenar la ofensiva asesina del régimen del Carmen, esos mismos comenzamos a advertir que la impunidad que el mundo le estaba permitiendo al dictador en Nicaragua solo iba a alentar más expresiones autoritarias en una región donde los caudillos y autoritarios nunca se fueron, solo estuvieron escondidos en las sombras, masticando sin tragar la idea de democracia, hasta ver una rendija para volver a introducir su tóxica visión de lo que debería ser el ejercicio del poder. Por supuesto, los arrogantes diplomáticos locales, regionales e internacionales que no conocen más realidad que la de sus oficinas con aire acondicionado no nos pusieron mente, porque éramos plebe. Países pequeños, nicas, periodistas, criticones, no analistas de salón de clase, economistas de tesis rebuscadas o estrategas de powerpoint. Quizás no teníamos ni los grandes títulos ni los grandes oídos prestos a escucharnos, pero hay algo que sí teníamos, la razón. Desde entonces hemos visto el surgimiento de peligrosos populismos en toda la región. Se han multiplicado los ataques al periodismo independiente, a los defensores de derechos humanos y a la sociedad civil crítica en general. La corrupción se ha vuelto más salvaje y arrogante. Organismos regionales como el BESIE ya no tienen ningún empacho en financiar y abogar por gobiernos delincuentes. ¿Y cómo van a tenerlo si ellos mismos viven inmersos en la orgía de excesos de su misma institución? En Honduras, tanto el gobierno saliente como el entrante han demostrado ser amigos solo de sus amigos, no importando lo criminal que estos puedan ser. En Guatemala se perdió todo el avance en términos de justicia que se había logrado. En El Salvador, todo gira en torno a los caprichos de una sola persona. Y hasta el nuevo gobierno de Costa Rica, país ejemplo de coherencia democrática, decidió apoyar hace poco la propuesta de la dictadura de Nicaragua en el SICA por unos dólares más. Los resultados de todo eso ya lo estamos viendo. Corrupción, asesinatos y secuestros políticos, una población frustrada, pobreza, desempleo y desesperanza que se traducen en cientos de miles de personas saliendo de sus países de origen buscando cómo entrar en sociedades que sin ser perfectas, por lo menos todavía no están tan hechas mierda como las propias. Pero ¿por cuánto tiempo será así? Si la enfermedad no es atacada en su raíz, no desaparecerá, solo seguirá extendiéndose. La solución empieza donde empezó el problema, haciendo a Ortega y compañía pagar por las barbaridades que han hecho, para que sirva de ejemplo al resto de políticos desbocados y corrijan su curso. De lo contrario, como dijo un pobre migrante venezolano huyendo de la dictadura de Maduro, eventualmente se nos acabarán los países hacia dónde poder correr. Viva Nicaragua libre. Cambio y chao. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.